¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Puerto Rico! Bueno, continuamos acá en Puerto Rico. Ganas. Vamos a ver cuánto dinero cogió Noemí y me indican que son 80... ¡82 pesos! Bueno, una en otras jornadas, se llevó 82, son buenos. Pues claro, voy para el Cantinflas con el corrido que anda conmigo. ¡Qué maría, qué rico! Pues mira que traiga, que traiga para acá entonces. Bueno, vamos ahora a uno de los juegos más esperados. Dímelo, tocayo, JD. Él sabe lo todo por un espectacular Mazda 13 en 2019. Gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Bueno, estoy aquí con José y estoy aquí con Vanessa, ¿verdad? Vanessa, ¿de dónde tú eres? José de Levitán y José de Aguadilla. Esto del sábelo todo está siendo diferente. Están viendo dos personas al momento. Yo voy a hacer una pregunta. El primero que se sepa la respuesta levanta la mano. Producción me va a indicar a mí quién de ustedes dos levantó primero la mano y esa persona tiene la oportunidad de contestar. Si contesta incorrectamente para la próxima pregunta, ¿quién le va a tocar el turno? La pregunta es a la persona que no contestó porque la otra contestó incorrectamente. Y luego entonces volvemos como nuevo a hacer la pregunta y levantar la mano, ¿ok? En esta ocasión voy a hacer la pregunta y tienen que levantar la mano, ¿está bien? La producción me indica quién es el que levantó la mano la primera vez. La pregunta es, ¿cuál es la base de la típica paella? José, tienes la oportunidad. La B. Arroz. Lo vio ahí. La A era caldo de pollo. La B es arroz. Y arroz es la correcta. Tiene un punto. Tienes un punto importante que sepan que al final de esta semana el que tenga más puntos es el que pasa a la final. Eso es bien importante que lo sepan. Voy para la segunda pregunta. ¿En qué ciudad colombiana nació la cantante Shakira? A. En Medellín. B. En Barranquilla. Me dice producción. Barranquilla. ¿Tú me dices qué? Barranquilla. Y esa es la correcta. Uno y uno. Tercera pregunta. ¿Qué es el ébola? A. Un virus. B. Una fruta. Producción. Va la chica. Un virus. Es un virus. Es correcto. Tienes dos puntos. Próxima pregunta. ¿Qué actor? Lo que vamos a hacer es que cuando yo diga la B a lo último, entonces ahí levantan la mano para estar claro. ¿Está bien? ¿Qué actor protagonizó la película Forrest Gump? A. Tom Hanks. B. Leonardo DiCaprio. Producción. La chica. Tom Hanks. Tom Hanks. Es correcto. Tom Hanks. Es correcto. Están aceptando. Muy bien. Me gusta. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre de pila del narcotraficante mexicano apodado Chapo Guzmán? A. Joaquín. B. No he dicho todavía. B. Pablo. Producción. La chica. Joaquín. ¡Joaquín! ¡Eso es correcto! Puerto Rico. La chica tiene cuatro. El caballero tiene uno. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? A. San Juan. B. Carolina. El caballero. ¿Cuál? La A. San Juan. ¡Eso es correcto! Puerto Rico. Cuatro a dos. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Johnny Depp? En Pirates of the Caribbean, que sería en Piratas del Caribe. A. Peter Pan. B. Jack Sparrow. Producción. El caballero. ¿Cuál sería? B. B. Jack Sparrow. ¡Eso es correcto! Puerto Rico. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cómo se llamaba el conductor del programa El Show de las 12? Ave María, tanto que me encantaba. A. Paquito Cordero. B. Eddie Miró. Producción. El señor. ¿Cuál sería? B. ¡Eso es correcto! Sigan jugando ahí en sus casas, que está buena la cosa. Hay buenas preguntas ahí para que se diviertan y la pasen muy bien también. Voy para la próxima. Escuchen bien. ¿Qué país? Y este empate. Cuatro a cuatro en este momento. ¿A qué país pertenece Hong Kong? A. China. B. Japón. Producción. A China. A China. ¡Eso es correcto! ¡Muy bien! Vamos para la próxima pregunta. Está cinco a cuatro. A favor de la chica. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad estadounidense se encontraban las torres gemelas? A New York, B New Jersey. Producción. Bien pegadito, pero el muchacho levantó. ¿Cuál sería? A. A New York. New York. ¡Es correcto! Empatados a cinco. Una para desempatar en este momento. Y vamos a hacer la pregunta ahora. ¿Qué ciudad es la capital de Cuba? ¿Qué ciudad es la capital de Cuba? A. La Habana. B. B. Santiago de Cuba. Producción. La dama, la chica. ¿La chica dijiste? Producción. Sí, la chica. ¿Cuál sería? La A. ¡Y eso es correcto! ¡Puerto Rico gana! Bueno! ¿Se fue la chica? ¡Adelante! ¿Nosotros vamos a una pausa? ¡Regresamos en breve! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! Gracias.